Fue testigo de saqueos piratas de la batalla de Rande y destino de leprosos, repudiados y represaliados políticos. A Illa de San Simón concentra en un pequeño espacio capítulos importantes y oscuros de nuestra historia. Una historia que para la isla ha variado después de una cuida de rehabilitación y de un cambio de enfoque. El archipiélago de San Simón es un conjunto de islotes situado en el corazón de la ría de Vigo. Comparte sus aguas con el municipio de Redondela, del que forma parte. La historia se une al mar como un puente entre las dos islas de San Simón y San Antón. El conjunto mide 250 metros de ancho y poco más de 80 de largo. La continua ocupación por órdenes monásticas se debió a su bonita situación geográfica. La isla está en un lugar tranquilo y cerca del monasterio de Pollo, uno de los más importantes de la época. Hasta el siglo XVI, San Simón fue escenario de un largo periodo de actividad monacal y protagonista de numerosos saqueos por parte de piratas ingleses, entre los que se encuentra el célebre Francis Drake. La ensenada fue escenario de la batalla de Rande en 1702, cuando los navíos de Holanda y de Inglaterra, unidos por la guerra de sucesión contra la corona de Castilla, derrotaron las fuerzas franco-castellanas con las mercancías procedentes de las Indias. Desde mediados del siglo XVII, la isla permanece abandonada y en 1838 se acondiciona y habilita como leprosería. Para navegar por las rías, los comerciantes deben someterse a cuarentena. En la isla de San Antón estaban los enfermos sin cura, mientras que en la de San Simón se acogía al resto. El puente cortaba e impedía la comunicación entre las islas. A partir de 1936, con la llegada de la guerra civil, los edificios de la isla fueron empleados como campo de concentración y de exterminio de los presos políticos, contrarios al flanquismo. Se convirtió entonces en el foco del terror para los republicanos, hasta 1943, cuando fue abandonada de nuevo. En agosto de 1950, medio centenar de pasajeros de la Guardia de Franco sufrieron un trágico accidente. La embarcación en la que viajaban se estrelló y 43 tripulantes perdieron la vida a escasos metros de la isla. Este cruceiro lo recuerda. Cinco años más tarde, la isla fue recuperada para ser empleada como orfanato de hijos huérfanos de los marineros, una actividad que cesó en 1963. La Declaración de Bien de Interés Cultural de 1999 promulgó la reconstrucción de los diferentes espacios, remodelando los edificios y recuperando el centenario Paseo dos Buxos. La recuperación, dirigida por el arquitecto gallego César Portela, se encaminó hacia la función cultural, contando con un auditorio, biblioteca, escuela de mar, hotel y restaurante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!